Hola amigos, les habla el tío Mario y les traigo una noticia que recientemente tibia dio a conocer el día de hoy Septiembre 24, día después del fin del mundo Uy dios que miedo En fin, básicamente esto ha sido lo más estúpido que han sacado después de los vouchers Y después de los pinches outfits y monturas y servicios que puedes comprar ahora con los tibia coins Y digo que está bien, o sea, está bien que quieran agregar estas cosas Pero, pues simplemente significará una sola cosa esto O sea, significará que el tibia se está volviendo ya un juego estilo Hearthstone En el que tendrás que comprar, pues digo, ahorita son blessings, ¿verdad? Y outfits y monturas y lo que quieras Pero, o sea, esto que está aquí también es como que, ¿qué pedo? Pero en fin, para los que necesitan saber qué onda con esto Dice, la siguiente semana se van a agregar productos muy convenientes para tu personaje Van a ser agregados a la tienda Dice, nos queremos darles un previo de los productos que van a ser agregados por tibia coins en la tienda de tibia Y cómo van a funcionar Estos productos en cuestión son usables Lo que significa que solamente son de un uso y un efecto Y necesitan ser comprados otra vez Ahora, primero que nada Blessings Blessings aquí Dice, vas a poder comprar los 5 PvE Que significa Player vs Environment Separados o en conjunto Esto también va a ser posible con los blessings del PvP Que incluye también el Twist of Fate Que también lo venden por separado Estúpido, ¿verdad? En fin, dice Tan pronto como tú compres un blessing O un conjunto de blessings en la tienda Tu personaje va a ser Va a tener esos blessings inmediatamente Solo vas a poder comprar estos blessings Con el personaje que no tenga blessings Obvio, eso sí creo que se entiende rápidamente No puedes comprar dos blessings O sea, casi como que si tuvieras más protección Aunque sí estaría bien, ¿eh? Fíjense que a lo mejor Si ZipSoft hiciera que pudieras comprar los blessings O sea, aparte también por esto Y que se te empalmaran así como que En vez de que perdieras Por ejemplo, mi nivel 432 Que pierdo como 12 cacás Si me muero A lo mejor si comprara blessings empalmados Así como estos O sea, un decir Perdiera la mitad de esos 12 O sea, 6 Estaría Yo creo que estaría un poquito aceptable Pero igual seguiría así como que pay to win Y ahora Dice Tú vas a poder checar El estado de blessings de tu personaje en la tienda Los blessings que tú ya tienes Van a estar como que marcados en gris Y luego dice Si los blessings fueron comprados vía la tienda O si son comprados por el NPC Ahora Esto 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 es lo más estúpido también O sea Vas a poder comprar Que te manden al templo Esto O sea ¿Por qué? ¿Por qué van a O sea ¿Por qué van a vender que te manden al templo? Es estúpido O sea Dice Si tú compras Un teleport al templo En la tienda Tu personaje va a ser Mandado O teleporteado Al templo De la ciudad de origen Que en el caso Pues ya La mayoría de los level altos De Rosamul Dice Tú vas a ser Va a ser posible que puedas comprar Eh Un TP al templo Si tu personaje no tiene Eh PZ Si no tiene Ah no Si no tiene PS Lock O sea Que estás en PVP Si no tienes tachas De espadas O Y si no estás parado En una zona de no Desconectarte Que viene siendo La palomita Esa pendejada estúpida Dice Oh si no está muy cerca Al templo O sea Que estúpido O sea Quien va a comprar TP al templo Cuando estás enfrente O Digo En mi caso Es nada más Te das TP solo O sea Haces el truquito ese De las ovejitas Y ya con eso tienes Pero bueno Bueno En fin Dice Si el TP al templo No puede ser comprado Por alguna de estas razones El producto va a ser Marcado en gris O sea No vas a poder comprarlo Si tienes esos Estos Como se dice Estas restricciones No vas a poder comprarlo En ese momento ¿Verdad? Pero pues O sea Miren Lo que yo me podría Imaginar Es que por ejemplo Te salgas De un lugar Pero así literal En ceros Por ejemplo Te vas a Manuta Te quedas ahí Manuta En una parte Donde no puedes salir Y ya tienes Cero manas O lo que sea Y compras esto Pero Güey O sea Piensa en esto amigos Compras algo así Que te cuesta 100 tibia coins Que ahorita es un previo O sea No es el precio final Y es como que Güey Que viene siendo Un caca Si las tibia coins Supongamos que están en 10k Cada 25 Este Es como que Güey no mames Un caca por irte al templo Y saltarte todo ese pedo La verdad Se me hace muy estúpido Pero pues bueno Ya ven que Pues tienen que hacer dinero Porque si no quedan en bancarrota Pero en fin Dice Ya para terminar este pedo Dice Estos productos van a ser Van a ofrecerte la oportunidad De salvar De guardar algo de tiempo Ahorrarte algo de tiempo Perdón Solamente el personaje Con el que estés Conectado Está bien Eso para que Pues está bien Es como que pues Imaginen si le quieres comprar Blessings a un personaje Aparte ¿Verdad? En algún server Que no tengas dinero No sé Es que eso depende Ya de cada quien Este Pero no Dice que nada más Para el personaje Que no estés conectado Dice Para comprar las 5 blessings En el juego Necesitas completar Inquisition Primero O sea que si Te va a costar 10% más Por comprarlas todas Por separado O juntas Y luego dice Generalmente hablando Las blessings De la tienda Solamente te ahorran tiempo Lo que significa Que vas a A ahorrarte el tiempo De ir En una Travesía Para comprar las blessings Porque la verdad Si de hueva Aunque en caso De que no tengas 5 Pues más vas a un pinche lugar Y ya de volada Pero en fin Dice Consideramos esto Cuando pusieron los precios En la tienda Aún sin embargo Haciendo esto Más caro Haría como O sea si hacen el paquete De los 5 blessings Más caro Sería como que algo estúpido Porque o sea Se supone que si los compras juntos Digo en la mayoría De las tiendas Al menos He recordado Haber visto eso En algunas tiendas De otros juegos Que esto se puede Pues tomar como Un pay to win O sea pero pues bueno Eso ya depende De cada quien Este Ahora Puedes checar Que blessings tienes Usando un ceremonial Dank No creen que es mejor Es más Chingón Si checas Estos blessings Vía la tienda Para hacer estos Ítems Más Baratos O sea si Si esto viene Así Puedes checar Los blessings En la tienda O digo en la tienda Ejemplos Estás con tu personaje Quieres saber Que blessings tienes Pero no tienes El blessed dunk O la pendejada Que te deja El escarabajo O sea si Este Checas en la tienda Para todo tipo No mamen Mínimo hagan algo Ahora dice Te peo al templo Ahorrando este pedo Dice No creen que esto Puede hacer que el juego Sea muy fácil Dice La habilidad De darte Te peo al templo Que casi De cualquier lugar Puede ser Una Puede ahorrarte Mucho tiempo Más sin embargo Puede facilitar Alguna Hunt Por ejemplo No tienes que Pelear O sea es lo que les digo O sea Si haces esto No vas a tener que Pelear O luchar Y matar Los enemigos De regreso a la ciudad Pero pues es que Obviamente Cuando estás cazando La lógica es Cuando me quedan Poquitas manas 50 100 Dependiendo del lugar Pues nos vamos Vamos yendo de salida ¿No? O sea Que estúpido Luego Dice Además que es un riesgo Reducido Esto puede significar Que vas a necesitar Menos recursos Para Pues Digo O sea te puedes regresar Con menos recursos Obvio Eso también Pero dice Entendemos que En algunos jugadores Va a ser algo muy Estúpido Que esto pueda ser Introducido al juego O en el juego Dice Pero este producto No No Proporciona Algún beneficio de poder O sea No es como que Power Abuser O algo así Simplemente Hace que regreses Más fácil al templo O sea es estúpido Si estás en un Si estás O sea si estás Apresurado por salir Es como que Pues si estoy apresurado Por salir Cuando estoy cazando En un lugar Me busco una parte Y me logueo Ahí O sea es estúpido Pero bueno En fin Esto ya es estúpido Todo este tema Es estúpido La verdad Esto del templo Al templo Está estúpidamente Inservible La verdad Dice Este puede ser útil Cuando estás Para evitar Ciertos conflictos De pvp Puede ser Tienen un punto Pero pues Como siempre O sea siempre Cuando te regresas Te pueden campear Así que O sea Al menos en pvp Podría funcionar Más sin embargo No creo que sea algo Que valga la pena Gastarte el dinero O sea La gente ahorita En vez de pinches outfits Y todo eso Quiere que Las tibia coins Te compren servicios Chidos en tibia Y que por ejemplo A lo mejor Algunos de aquí Este Que me siguen Es como que dicen No pues a lo mejor Que agreguen más cosas ¿No? O sea Algo así como No sé Este Que los personajes Este pudieran Comprar vouchers Ejemplo Por horas O no sé En fin Eso ya depende De Zipsoft Es un todo en uno Para el pvp Ahora Consideramos esto El impacto del nivel Y dificultad De cada servidor Y de los objetos Por supuesto Estos beneficios Van a ser considerados Cuando sean Cuando se ha introducido El producto Y el precio va a variar Dice Vas a ofrecer Algunos otros vouchers Experiencia Boost Como les decía Que alteren Nuestros stats O productos Que significarán Grandes aventajas Para el tibia Que sería Pay to win Y luego dice No hay planes Para esto Si claro No hay planes Para un pay to win Entiendan Que por favor Que a pesar de esto Nosotros no podemos Cambiarlo Para el futuro Pero Si las circunstancias Cambian Tendrían que adaptar Eso Dependiendo Cómo se vea El tibia En un futuro Pero es como que Es estúpido O sea Hacer el juego Pay to win O sea No tiene nada O sea Es estúpido O sea Si lo comparamos En el LOL Que en LOL Es técnicamente Comprar skins O sea No te dan No te dan Pay to win Las skins Aunque unos dicen No Que si traes Skin Ganas Pero bueno Eso ya es aparte Pero en fin Para terminar esto Recuerden Dice Por favor Tengan en cuenta Que los precios De la descripción Que ves en la imagen Aquí arribita Esta Que está en la página De tibia.com Para que la chequen Si quieren Este Están sujetos A cambiar Hasta su Eh Hasta su lanzamiento Los precios No están Eh Dice Los precios Podrán variar Y posiblemente Sean más bajos De lo que aparecen aquí Que aparece Cada blessings Te va a costar 25 tibia coins Estúpido Eh Y El paquete De blessings Va a costar El de No pvp O player vs environment Va a ser 125 Y el de pvp Va a ser 150 O sea En fin Pero en fin amigos Si les gustó este video Ya saben Comenten Suscríbanse Y denle like Y nos vemos en la próxima Bye